Los problemas que se han planteado últimamente tienen que ver con la situación complicada que están pasando las constructoras que trabajan con obra pública. ¿Ha entrado o va a entrar el proyecto de emergencia? Sí, efectivamente, en virtud del escenario económico que está viviendo el país, la provincia no escapa, hace que este sistema de redeterminación que se está planteando a través de las leyes vigentes no es suficiente. Hay algunos planteos hechos por las empresas al gobierno provincial y el gobierno provincial ha tomado cartas en el asunto y ha elevado al cuerpo que ingresa recién hoy un proyecto donde la idea es encontrar la manera de cómo se puede ayudar en este tiempo con algún mecanismo a los fines de poder oxigenar a las empresas que directamente no están pasándola bien, se está cada vez decayendo más el ritmo de obra, con riesgo a parar algunas. Entonces, en este sentido, lo que se está haciendo es rápidamente encontrar el instrumento legal que le permita esa ayuda financiera que necesitan las empresas. La mayoría de las obras que se hacen en la provincia tienen que ver con fondos nacionales en convenio con la provincia, ¿no? Sí. ¿Esto lleva a que la provincia tendría que hacerse cargo de esta redeterminación, de este reconocimiento? Mire, en este momento el proyecto está ingresando. Nosotros lo vamos a estudiar durante la semana que viene a los fines de poder tener certeza de cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar adelante, cuáles son los argumentos y de qué manera se discutirá en la comisión y cómo saldrá en la misma. Pero no tenemos certeza todavía porque no tenemos en mano el proyecto. Sí, hay versiones, han habido algunas charlas informales a los fines de poder tener algo de información. Pero se está recabando mucha más. Claro, este era un panorama de qué es lo que se vino, porque la construcción es un actor social movilizador de trabajo. Tal cual, usted lo ha dicho, esto es fundamental para sostener el trabajo en la provincia, una provincia que ha tomado la decisión de, a pesar de la situación económica que está viviendo, seguir encarando de una manera muy fuerte la obra pública, con los riesgos que esto significa. Hay otras provincias que directamente no han encarado obra pública, no han encarado este año, pero sí en el caso de San Juan lo está haciendo y bueno, está el gobernador muy preocupado y ocupado en ver la manera de cómo se resuelve este tema.